Aquí seguimos Sigue la gente En la trabajada En la faina Vean aquí Sigue la trabajada No, no, no No estuviste ahora, Gabo Te fuiste Cuatro patas Yo pensé que te iba a ir para California Sonrían a la cámara Estás hablando No hablo nada En paz descanse Pero no le han llevado Si quiere una flor Con la colaboración Aquí del comisario de Giral Y las autones presentes El pueblo Sigue trabajando Es los trabajadores que andamos ayudando Todos los trabajadores que están aquí Aquí por frente La naturaleza no trabaja solo Por ejemplo, allá en la tierra Pagamos como me quita todo el mundo Pero la cara Como ustedes ven Como ustedes ven De la toma de agua Del agua potable Más de agua potable No hay ¿Qué pasa? Yo pira ¿Qué pasa? ¿El trabajo? ¿El trabajo? ¿El trabajo? ¿Ya está? ¡Ya está el que le trae una tarjetilla! ¡Ay, no, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! me la atrevo a teque pero hoy está ahora yo lo sé con la emoción nos sacan la pasta nos sacan la pasta a llevar camarón nos sacan la pasta a la película espera, espera, espera está atacando películas venga la palma es tuya la palma es tuya esa es mi la palma es tuya esta es mi la palma es tuya es tuya la palma es tuya la palma es tuya ¿Qué tal?